Pues el día de ayer, paz, que estalla la bomba, porque nos enteramos de que Ricky Martín ahora demandó a su sobrino, Filipe, allá en Puerto Rico, ¿no? Lo demandó. Y lo está demandando por veinte millones de dólares, que es el daño que le ha ocasionado, dice Ricky Martín, y demás, ¿no? Que ahorita vamos a ver la demanda y vamos a leer un poco de lo que implica esta demanda. Pero fíjate, Filipe, que veinte millones de dólares, que en primer lugar, ¿de dónde los va a sacar este chamaco si perdiera esa demanda? ¿De dónde paga veinte millones de dólares? Y anda como yo tronándose los dedos. Es que sabes que yo creo que Ricky Martín sabe perfectamente detrás de quién está detrás de este muchacho, yo creo. Entonces, pienso yo que si sabe que fue el ex manager la que también lo tiene, o le está exigiendo, ¿no? El dinero del pago, creo que es más bien para fregar a la a la mujer que que para fregar al sobrino, porque obviamente de dónde va a sacar el chamaco. O sea, sería una pérdida de tiempo, mi George, él le exiges otra cosa, pero no le exiges veinte millones. Digo, si Ricky Martín con el dineral que debe tener, sácale veinte millones de dólares y los va a sentir, va a decir, a caramba, pues ya me están dejando en la ruina. Imagínate una persona que no tiene ese nivel, no los tiene. Pero yo creo que aquí va por otro lado. Pero lo que yo me enteré, es que aquí el tema va más en contra de del papá de este chamaco, más que el que por el chamaco. A ver, este chamaco el mentado ya, ¿cómo? Yared o ¿cómo se llama? Ajá. A ver, ponme el nombre, Omar, por favor, Yamel, Yamel creo que se llama, ¿no? Deniz. Es, mira, aquí está donde está la denuncia de Enrique Martín Morales, Martín Morales y Deniz Yadel, o Yadiel. Yadiel. Yadiel Sánchez Martín. Bueno, ahí está. Tengo entendido, y ahí lo dice en la demanda, que este muchacho, Deniz, es hijo de la hermana de Ricky Martín, hermana por parte de su mamá, ¿no? Sí. Por parte de la relación materna. Bueno, esta mujer está casada y es la mamá de, y el papá de, de, de Deniz. Entonces, que el que anda ahí como alebrestando todo, según lo que se cuenta ahí, este, entre gente de Ricky Martín, el que anda siempre alebrestando todo es el papá de Deniz, que asegura a la gente que conoce, le asegura que él tiene pruebas, que tiene pruebas tal cual, de lo que pasó entre Ricky y Deniz. Y él jura y perjura que si pasó, ¿no? Entonces, que, que aquí Ricky demandó por dos razones. Una, porque, ¿te acuerdas que en julio fue cuando, cuando lo citaron a los dos para que declararan ante las autoridades de Puerto Rico? Bueno, pues, resulta con que, con que acuérdate, Ricky Martín se presentó en la virtual y Deniz dijo, ay, no, yo ya, ya mejor ahí lo dejamos, no pasa nada, ¿no? Y ya, y entonces anularon que por falta de pruebas, ¿te acuerdas? En eso, en eso terminó el escándalo. Pues, según lo que dice la demanda, es que en agosto, un mes después, el mentado Deniz le vuelve a escribir a Ricky Martín. ¿Y no era él el que demandaba que el que lo buscaba a Ricky y todo? ¿Como para qué le escribes? No, pues, acá la demanda dice otra cosa. Mira, vamos a ir leyendo partes de la demanda. A ver, ponnos, por favor, este Omar, para entender bien cuál es el tema. Dice, introducción, este caso trata sobre un artista de fama mundial quien está siendo perseguido, asediado, hostigado, acechado y extorsionado por una persona desajustada, cuyo interés es obtener beneficio económico o de lo contrario, continuará su afán de asesinar la reputación e integridad del artista. La situación ha continuado a pesar de que el demandado desistió voluntariamente de una acción que había comenzado en contra del demandante, basada en falsedades, durante la cual admitió bajo juramento que nunca había sido agredido sexualmente por el demandante. Ahí está la este es este es el el general del por qué se estaba haciendo esta demanda, ¿No? Ahora resulta que ya se voltearon los papeles y ahora el que está recibiendo hostigamiento, acecho y demás cosas es Ricky. Es Ricky. Por parte del sobrino. Bueno, después lo que sigue, a ver. Dice seis, desde aproximadamente octubre de dos mil veintiuno hasta enero de dos mil veintidós, el demandado Sánchez estuvo enviando constantes mensajes al demandante mediante las plataformas WhatsApp e Instagram. En ocasiones los mensajes excedían más de diez en un solo día. En su mayoría los mensajes eran diatribas, diatribas sin sentido y sin propósito particular alguno, escritos a todas luces por un individuo desajustado. No obstante, el demandante en rol de tío los contestaba cuando podía, intentando proveerle palabras de aliento y deseos de superación. Bueno, también aquí Ricky la la regaba porque pues si ya 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 le estaban escribiendo cosas sin sentido, los ignoras, bloqueas o para qué. Pues sí, pero si nos ponemos del lado de Ricky Martín, pues era tu sobrino, ¿No? No le contestas al momento según lo que dice ahí, pero pues en algún momento le contestas, ¿No? Pero pues por lo que él dice, no les no le estaba contestando cosas malas, más bien incluso lo estaba alentando a seguir adelante y a trabajar y a salir adelante bien. A ver otra otra parte que hay en la demanda. Dice diez, el catorce de enero de dos mil veintidós, el demandado Sánchez le envió un mensaje al demandante informándole que había creado una página a uno de los hijos menores de edad del demandante. Naturalmente, el demandante, quien no desea, quien no deseaba de ni de manera alguna que se publicara ninguna información de sus hijos sin su consentimiento, se se consternó sobremanera e ignoró todos los mensajes que el demandado Sánchez le envió subsiguientemente. Once, como un acto de represalia ante el silencio y la falta de atención del demandante hacia su persona, el demandado Sánchez publicó en sus redes sociales, en específico en la plataforma de Instagram, Ricky Martin, seguido por el número privadísimo de teléfono celular del demandante. Como consecuencia de tal publicación, el demandante comenzó a recibir llamadas alertándolo de lo que el demandado Sánchez había hecho. Ah, eso sí está grave, amigo. No, pues, esto es muy delicado, o sea, si esto lo comprueba Ricky Martin, que me imagino que tenga como, este, es muy delicado. En primera, ¿por qué le tenías que hacer una página a uno de los niños? ¿Tú qué? No, 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 es un menor de edad, o sea, recordemos que esta esta denuncia de que que hizo primero el sobrino era porque había mantenido una relación con su tío siendo menor de edad el sobrino. Y ahora tú como como sobrino. Claro, ahora tú como sobrino estás hostigando o estás exhibiendo a un menor de edad hijo de tu tío, o sea, no va. Ahora, hay lo que no entiendo. Dice Ricky en esta declaración que que este tipo de le dijo que había hecho le dijo que había hecho le dijo que había hecho la página con la imagen y las fotos de su hijo, pero que no le contestó nada. Yo creo que tache. Ahí lo primero que contestas, oye, no tienes nada que hacer y te prohíbo que pongas nada de mi hijo y borra esa página. Y luego la gates esa de publicar su número de teléfono. E imaginas el número de teléfono de Ricky Martin Philip. Si a uno, a mí, por ejemplo, ya me lo hicieron dos veces y te pasan a fregar porque de verdad el teléfono está y abre y todo tipo de mensajes buenos, malos, regulares y de la fregada. Imagínate un Ricky Martin. No, 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 no. No, o sea, lo expones en en todo, en todo, en su seguridad, en en su integridad, en todo. No puedes tú poner la intimidad en todo. O sea, es eso independientemente de que es un delito, porque es un delito de que te habla de la persona que lo está haciendo. Pues sí, de una persona que tiene tiene una locura, está está mal de su cabeza. Pero hay mucha gente así, porque no sé qué ganan con publicar un número de teléfono. No sé, no, o sea, no sé, me refiero a cuál es el placer, no, fregar al otro con publicando su número. ¿En dónde está el placer? Tú no lo entiendes como placer, pero una persona que tiene un desajuste emocional, que tiene un problema psicológico, para ellos sí hay placer, mi George. O sea, es como la persona que tú dices, ¿por qué una persona daña y es tan mala? O sea, porque uno no lo entiende. Y hay personas que parece que a la vida llegaron a hacer sufrir a la gente y a dañar a todo mundo. Tú no lo entiendes, pero para ellos sí les causa un placer. Sí es así como, ah, soy el más fregón, para que vean que yo sí soy bien esta, para que vean que... Es eso, nada más. Ya, como tienen su autoestima así de chiquitita o inexistente, al hacer este tipo de cosas, se sienten como que existen, ¿sabes? Como que lograron llamar la atención, como que dijeron. Muy importante. Ha de ser eso, no lo sé, pero ay, qué tonterías. Bueno, a ver, la otra parte, por favor. Dice, menos de... 28. Menos de un mes posterior a la vista adjudicativa y tan reciente como el 12 y 14 de agosto de 2022, el demandado Sánchez volvió a enviarle mensajes al demandante mediante la plataforma de Instagram, tratando nuevamente de buscar la atención del demandante. Estos mensajes decían, Tío, necesito tu ayuda. ¿Y cómo estás? Respectivamente. La persecución y acecho del demandado Sánchez no tienen otra explicación que hacerle aún más daño al que ya le ha hecho al demandante. 29. El demandado Sánchez ha amenazado y extorsionado al demandante que, a menos que se le compense económicamente, continuará con su campaña de asesinarle su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas. Dice 30. Las acciones temerarias, maliciosas y culposas del demandado Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante al odio y desprecio de su fanaticada y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación. Como cuestión de hecho, dichas acciones causaron que le cancelaran al demandante contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros. Los daños pecuniarios causados a consecuencia de estas acciones se cuantifican en una suma no menor de 10 millones de dólares. Además, dichas acciones culposas también han causado daños a la reputación del demandante, quien hasta que la orden... Bueno, ahí terminaba diciendo que hasta la fecha pues había tenido una carrera de muy buena reputación durante 40 años de trabajo y pues eso sí es cierto. No, aquí fue como... Este es el negrito en el arroz. Claro. También han causado daños a la reputación del demandante, quien hasta la orden de protección fuese de conocimiento público, gozaba de una reputación intachable, ganada a través de su larga trayectoria artística y altruista por los últimos casi 40 años de su vida. Dichos daños a la reputación del demandante se cuantifican a la fecha de la presentación de esta demanda en su suma, en una suma no menor de 20 millones de dólares, ¿no? No, 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 no es una grosería. No, imagínate. No, esto sí es una demanda, hermanita. ¿De dónde saca uno para pagar 20 millones de dólares? ¡Qué nervios, qué miedo! Pero, pero, a ver, hay otra cosa. Todo mundo dijo, desde que salió todo el escándalo, que este muchacho, Denis, tenía problemas, este, psicológicos, ¿no? O psiquiátricos, no lo sé. Bueno, mi pregunta es, si saben que tiene este tipo de problemas, ¿lo puedes demandar de la misma forma que si estuviera normal, entre comillas? Bueno, es que, es que aquí yo creo que aplicaría desde la primera vez que Denis demandó a Ricky Martin. Si saben que tiene problemas psicológicos, no procede la demanda. O sea, yo, yo creo que desde ese momento, pues, ¿sabes qué? Primero hay que atenderte tu, tu parte de psicológica, y luego vemos si esto pasó o no pasó. Ahora también hay otra cosa. El papá dice que tiene pruebas, ¿no? El papá dice, pues, que él está consciente de todo eso. ¿Por qué retiraron la demanda entonces? ¿Cuál fue el motivo? Si ya la habían empezado y tienes pruebas para eso, ¿por qué la retiras? Pues, simplemente te sigues de filo. Pero también la otra versión que está saliendo, este, extraoficial, es que es todo esto, es como un plan para, como para limpiar la imagen de Ricky y quedar como que, ah, ya vieron, ahora lo demando yo porque me metió en problemas, porque mintió, porque, porque me dañó por esto, por lo otro, por lo otro. Pero en realidad hay quien dice que no va a pasar nada, que es una estrategia para ya limpiar el tema, limpiar la imagen y ya dejarlo ahí, ya, sí, ya, este, no fue verdad, no fue verdad, y además yo lo demandé y además perdió y me pagó 20 millones de dólares, por ejemplo. No, yo lo creo más. Esos 20 millones yo creo que nunca van a llegar, pero, pero si tú dices, bueno, pues ya, esa es otra versión que hay. Ricky Martín de entrada ni necesita el dinero, de entrada, o sea, como, ¿por qué demandas por eso? Yo, yo creo que. No, no necesitas el dinero, pero el prestigio, sí, más de un artista del tamaño de Ricky Martín. Pero si necesita, claro, pero si necesitaba el prestigio desde el momento que se hizo el escándalo contra demandas, sí, yo voy a atender la demanda de que, que me hizo él sin mayor problema, me presento y todo, pero tan seguro estoy que no ocurrió, que yo creo que demanda, yo no sé si eso se puede hacer allá en Puerto Rico, no se puede hacer, pero, pero Ricky Martín, acuérdate que guardó silencio, mi George. O sea, toda la primera parte, toda la primera parte. Ricky Martín aquella vez no actuó bien, yo creo que no actuó bien, o sea, no hizo las cosas como en el tiempo que era, se tardó, yo creo, y luego, y luego, ya ves que empezó como loca a gritar, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, oye, ¿eso qué? O sea, las cosas como van, ya las atiendo, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe? Digo, al final todo es posible, y esta es la demanda que interpuso Ricky Martín contra su sobrino. Que yo, como tío, aunque esté muy enojado, más bien lo que pido, en lugar de 20 millones de dólares, yo pido que lo encierren en un psiquiátrico y lo atiendan como lo deben atender. Lo deben salir hasta que esté resuelto el problema, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que si la historia de Ricky Martín fuera de quiero limpiar mi imagen, haciendo esto, brindándole el apoyo y la ayuda a su sobrino, sí recuperaría la credibilidad de la gente. Decir, Ricky Martín aportó, vio, estuvo al pendiente del muchacho, ya vio que lo llevaron a internar, o le está pagando un tratamiento psicológico, creo que más que una demanda, eso sí le beneficia. Sí, no lo tolero, no lo quiero volver a ver, no quiero volver a hablar con él, pero, pues, le tienen que arreglar esa cabeza, porque ahorita, ahorita es un chisme. Al rato me manda a hacer quién sabe qué, o a sus hijos, o a su marido, a quien sea, a Filip, quente loca. Claro. Entonces, bueno, pero, en fin, eso es lo que está pasando. ¡Gracias!